Manden un mensaje al 212 con su cédula seguido de la palabra VOTA y les va a indicar cuál es su centro de votación en las nucleaciones. 212, tu cédula y luego la palabra VOTA y te dan la información del centro de votación. Mucha gente está viendo que votaron en un sitio y lo cambiaron a otro. Bueno, esa es la manera de verificar. Y lo más importante es que tengamos hoy toda la convicción de que este es un primer paso que estamos dando. Mira, yo he recorrido Venezuela en los últimos tiempos por todos lados y te encuentras de todo. Gente que dice, bueno, a mí me trataron de amedrentar en el gobierno porque trabajo para el sector público, pero voy a votar igual. Y yo creo que ese es el espíritu venezolano que estamos esperando. Hay que vencer el miedo para vivir en paz, hay que vencer el miedo para vivir en libertad. Como hemos dicho siempre, más vale vivir de pie que vivir de rodillas, más vale morir de pie que morir de rodillas. Y Venezuela está esperando esa valentía de sus hombres y de sus mujeres. Y estoy seguro que nosotros vamos a tener no solamente hoy, 12 de febrero, sino el 7 de octubre, la manifestación entera de un pueblo que ya tomó una decisión y esa decisión se llama El Futuro. Hoy estamos aquí en El Chontal, en Los Palos Grandes. Ya ejercí mi derecho al voto. Invito a que todos los venezolanos pongamos un granito de arena en la construcción de esa Venezuela que todos queremos, de cada uno de los estados. Y en el caso particular de nosotros, ese estado de Miranda que todos queremos y por supuesto el municipio de Chacao que todos queremos. Te invitamos a que participes, somos importantes en la construcción de esa Venezuela que todos estamos soñando y que queremos construir con la participación de todos los venezolanos, sin exclusiones. Todos estamos invitados a votar. Hoy es un día histórico, un día para que todos los venezolanos podamos ejercer nuestro derecho al voto para elegir al que será nuestro abanderado en la unidad democrática del candidato presidencial el próximo 7 de octubre, que sin duda va a ser el presidente de la república. Estamos viviendo un momento histórico, tenemos que creérnoslo todos. Hoy es una fecha histórica y estamos siendo nosotros protagonistas de este momento tan importante en la historia reciente de nuestro país. Nuestros hijos, nuestros nietos nos preguntarán un día qué fue lo que hicimos, cómo votamos, cómo ejercimos nuestro derecho al voto un 12 de febrero de 2012. Además somos responsables de los venezolanos en el exterior y quisiera dar un mensaje sobre eso. Se ha dicho mucho de los venezolanos que por una u otra razón se han ido del país. Hoy en día los venezolanos que están afuera del país están dando un ejemplo cívico. Todos nuestros compatriotas están dando un ejemplo cívico de cómo ejercer su derecho al voto. Se han organizado y están desde muy temprano ejerciendo su voto en cada una de las 84 ciudades que se han conformado para que voten. El mensaje de los venezolanos que están afuera es muy claro. Quieren un mejor país. Quieren que las cosas cambien y que los venezolanos se queden en el país y que aquellos que están viviendo afuera tengan la posibilidad de regresar a un país que como estamos haciendo las cosas va a resolver sus problemas en paz, en unidad y sin exclusión. Así que los invito a todos a que vayamos a votar hoy y que vivamos este momento como un momento histórico de nuestras vidas. Un antes y un después de lo que va a ser el resto de nuestras vidas. Muchas gracias. Efectivamente esto es una fiesta democrática. La gente de verdad haciendo desde temprano su cola porque hay una certidumbre de esperanza y de fe en este proceso de las primarias donde los ancianos votan por la certidumbre de vida de todo lo que es su herencia. Sus hijos, sus nietos, toda la familia. Los adultos mayores también, los contemporáneos los acompañan en este proceso efectivamente por oportunidades. Igualmente nosotros entendemos que la juventud que está votando en el día de hoy está pensando efectivamente también en la certidumbre de trabajo, en la certidumbre de oportunidades, en la posibilidad que democráticamente nosotros con ejerciendo nuestro derecho al voto podamos elegir el candidato presidencial que va a asumir este desafío histórico de contribuir para que nuestra Venezuela sea próspera, nuestra Venezuela trabaje en paz y nuestra Venezuela nos abra un camino de posibilidades que definitivamente construyan un proceso que vamos a través de un camino mejor construir para nuestros hijos. Hoy Venezuela se viste democracia consignando el derecho al voto y es por eso que nosotros queremos hacerle una invitación a todos los venezolanos a que participen en estas elecciones, en este proceso electoral porque definitivamente hay un camino y ese camino es para una Venezuela mejor.